El reloj de la plaza de aquí, el rojo que toda la vida hemos llamado a la villa, a quitar la tienda maquinaria, no sé si usted lo recuerda, estábamos ahí en la plaza y entonces estaba un alcalde, que ya ha fallecido, Luis Duque, se comentó de que no la podíamos ni vender, ni regalar, ni donar, cuando vinieron a preguntaros los virones, porque se iba a poner en un edificio del ayuntamiento. Ya se lo contó un día en su despacho, incluso me recordaba, había olvidado que estaba en un almacén, se llevó al almacén en su momento. Allí tiene que estar, porque usted llamó, delante de nosotros y le rieron perceptivamente. Allí estaba en aquel momento. A ver si, ya que se ponen tantas cosas, se pudiera poner esa máquina, una máquina muy antigua. Y lo tercero es que, aunque usted ha pecado que no van a ser, supongo que ustedes también miran, han ido varias personas, varias, muchas, que nos han dicho que si ya se ha tomado alguna medida para que se abriera el apartamento de la Chimenea. Ya se lo pregunté en su momento, en un pleno, usted me dijo que era difícil, porque estaba estudiando, estaban viendo cómo, de qué manera, a ver si ya tenía alguna solución sobre respecto a ese apartamento, porque, como usted sabe, igual que yo, los apartamentos de Navarro Morales, de que hay de eso, hay muchos, nada más, muchas gracias. Gracias, señora Miguel. Señor Rodríguez. Gracias, señor presidente. En primer lugar, respecto a Cabellón, he de decirle que el día que se asuma, que usted asuma una responsabilidad, habrá que ponerle una placa. Esto no es ningún ruego ni una pregunta, pero eso es... No, 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 no. No, 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 no. Ya, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Le digo que no toque usted en el uso de la palabra. Y usted ahora lo que tendré que echarle. Que también puedo hacerlo, ya lo creo. Usted, de respeto, no tiene ninguna norma de juego. Usted. Usted no tiene ningún recurso. Usted no es dueño al pleno. Usted no es dueño al pleno. Pero ya está bien. ¿Está queriendo aquí a debatir cuando quiera? No, no, no. Para que en mi turno hay que hablar. No. Ruego que le corten el micrófono al señor Rodríguez. Me parece una falta de respeto, señor Rodríguez. Perdóneme que usted... Perdóneme. Usted no está en el uso de la palabra. Y usted va a tener... Usted no va a tener... Usted va a tener... No, respeto no. Respeto no. Porque usted ha empezado con una falta de respeto. Estamos en el turno de ruego y preguntas. Y usted se tiene que ceñir a ruego y preguntas. Ya en la segunda ocasión. Me parece que posiblemente sea producto de la edad. Pero llego a pensar que no es producto de la edad. Usted viene con ganas de provocar. Y creo que... Y creo que... Y creo que... Bueno... Está bien, hombre. Pero es que... Señor Rodríguez... Usted no le dice... Me está diciendo constantemente. Tendré que contestar. ¿O qué es esto? Pero a usted... ¿A usted le han prohibido alguna vez que haga una pregunta? Nunca. Ni a usted ni a nadie. Ni se le va a prohibir. Ah, bien. Pues no utilice usted. No utilice usted el turno de ruego y preguntas para hacer manifestaciones porque no le corresponde. No le corresponde, señor Rodríguez. Usted no va a implantar las normas. Yo no voy a implantar las normas. Yo voy a aplicar el reglamento. Yo voy a aplicar el reglamento. Y le ruego que sea usted respetuoso con el reglamento. Y con esta presidencia no lo ha sido usted, señor Rodríguez. Y creo... Creo que es un mal ejemplo. Creo que es un mal ejemplo. Tiene usted la palabra para hacerle ruego la pregunta que estime por conveniente. Gracias, señor presidente. Para que haya rectificado. Eh... No, no. De verdad. De verdad. Es que no puede ser. Pero bueno. A ver, ojalá esta pregunta no sirva para nada porque sea algo que se rechace desde la presidencia o que se me niegue. Eh... Pero, claro. Tenemos... Tenemos cierta sospecha de que efectivamente se va a producir en breve a la... A la privatización de la... De la... De la plaza de Tor. O hacer una gestión privada de... De la plaza de Tor. Tenemos esa sospecha porque a ustedes les gusta... Les gusta el exceso privatizar porque se ha dicho en algunos forros. Incluso aquí en algún momento se ha dicho una reflexión a... Alguna reflexión en relación a esto, ¿no? Si así, eh... Lo que ustedes buscan es buscar una solución... Buscan una solución a un problema que el PSOE ya ha denunciado bastantes veces aquí. Y respecto a... A la plaza de Tor. Y es que... Eh... A la gente, pues... Por suerte o por desgracia, a los morales no nos gustan... Eh... No nos gustan los toros. No nos gustan... Eh... Mayoritariamente los toros. Y ustedes no quieren meter con calzador... Ustedes no quieren meter con calzador... No han querido meter con calzador... Eh... Los toros. Y es así. Una... Entonces, como yo tengo turno de réplica en este... En lo robo y pregunta... Eh... La pregunta es efectivamente si se va a privatizar la... La plaza de Toro... Y... 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 Y ya mostrarle la posición en contra del... Del partido socialista. Porque, eh... Como usted no ha sido capaz de gestionar esa... Esa plaza de Toro, lo que buscan ahora es... Eh... Es gestionarla... Que la gestionen las manos... Las manos privadas. Eh... Nada más. Y espero que no... Que nos contesten a la pregunta. Muchas gracias. Y ya que a mí no me representas... Eso de mejor algo... No le digo mucho al doctor. Señora García... Nosotros tenemos la palabra. Gracias. Gracias, señor Rodríguez. De... Señora Medina. Sí. Eh... Bueno. Yo voy a hacer... Dos preguntas. Bueno. Dos preguntas. Una pregunta. Y... Voy a... Recordar una diferencia en la de los de... Pues si se me han buscado... Las administraciones competentes... La... La solución. Y en cuanto... Antes de que se me olvide... Después de... Este pequeño... Te paraste. Antes de que se me olvide... Evidentemente... Desde el Grupo Municipal Socialista... No puede ser más... A favor de... O tocarle... El nombre de don José Luis Carino... A cualquier premio... A cualquier... Eh... Propuesta... Que al alcance... Ese ayuntamiento... Llevado por ese gran nombre. Y una vez... Dicho esto... Pues... Mi pregunta va en relación... A la presidencia de día... La presidencia de mayores... Que se está... Haciendo el labor... La presidencia... Eh... En la que creo que las certificaciones... Últimas... Se han pasado ya... Este tipo de gobierno... Este gobierno... Y... Por lo tanto... Demuestra que la actualización... De la obra... Está próxima... Y lo que quiero saber... Es que futuro próximo... Que futuro... A reemplazo... Eh... Espera esta presidencia... Que tipo de gestión va a llevar... Eh... Si va a repercutir laboralmente... En los ciudadanos... De la valorar... Cómo se va a hacer... En definitiva... Qué planes tiene este tipo de gobierno... Para este... Edificio... Y en cuanto al... Recordatores... En relación... Bueno... La señora Rodríguez... En relación... A los plazos... De ejecución... De comer... El colegio... Yo lo que le comento... Que lo iba a averiguar... Que hayan más información... Sobre... Eh... Eh... propuesta de esta presidencia en favor de ese premio especial en los carnavales, el premio Selicaino. El señor Izquierdo planteaba un tema del parque de la marcha verde de cerrar. Yo tengo que decir varias cosas en ese sentido. Debo decir varias cosas porque coincide. Yo como siempre, como todo el mundo sabe, me gusta manifestar mi opinión y me gusta manifestar mi opinión muy claramente y creo que este es el foro adecuado para manifestar mi opinión. Dicho con todo lo respeto y de la manera más humilde que se pueda decir, pero es que no podemos dar permanentemente la razón a los ciudadanos. Y digo a los ciudadanos porque utilizo lo mismo que usted ha hecho. Y eso no significa que los 20.000 ciudadanos de Navalmoral estén pidiendo que se cierre ese parque. Seguramente serán 2, serán 7, serán 28, serán 40 que merecen los mismos respetos que cualquier otro. Cuando digo no podemos dar la razón, me estoy refiriendo a tu último. Si un alcalde, un equipo de gobierno, una corporación conoce que los 20.000 ciudadanos de Navalmoral tienen una opinión sobre algo unánime, creo que sería de muy torpes no hacer caso a esa opinión. Pero creo que no es el caso. Porque uno que anda bastante por la calle también suele poner la oreja. Más por obligación que por devoción. Y uno escucha lo contrario. Y escucha decir que los padres no pueden estar comiendo pipas, lo que sea. O estar a lo que no deben de estar porque están jugando con el riesgo de lo que les pueda ocurrir a sus hijos. Y son ellos los responsables. No somos otros, no es la corporación, no es el ayuntamiento, no es el jardinero, ni es ningún técnico. Son los padres. En primer lugar. Yo no sé quién se lo ha dicho a usted ni cuánto se lo han dicho a usted. Pero qué casualidad de que a mí me han parado una señora, que creo que es profesora de algún instituto cercano a mi residencia, me ha parado el jueves por la tarde. Para decirme lo mismo con respecto a los parques en general. Y le he dicho, ¿Usted conoce el Aval Moral? No es de aquí. Pero vive aquí y lo conozco nada. ¿Usted conoce el Aval Moral? Bueno, yo conozco este parque que hay aquí, que yo sepa que me habla de parques y yo le digo que el parque municipal, entre otros, está cerrado, que el parque de las minas está cerrado. Es que se escapan los niños, sí, sí, claro que se pueden escapar los niños, pero desde luego no entenderá usted que no es la policía quien tiene que estar pendiente de que los niños no se escapen. Sí, sí, lo entendemos, pero a veces, claro, son muy revoltosos. Es decir, yo la escuché, la dije que iba a plantear el tema como así y como lo tengo anotado, para hablarlo con la oficina técnica, porque en aquel parque posiblemente, yo la dije, estoy hablando del parque de la avenida de la Sangustia, el parque de Boca y allí, posiblemente, posiblemente, el diseño por parte de la oficina técnica no sea el adecuado, posiblemente, porque la ubicación del parque no la decide el alcalde ni el equipo de gobierno, la decide el plan general de ordenación urbana y posiblemente, en lugar de estar en la parte de abajo, debería de haber estado en la parte de arriba, posiblemente, más alejado de la carretera. Pero, en cualquier caso, claro, yo entiendo que haya que prever y prever las cosas antes de ocurra, y en razón de eso, yo la dije, como así fue, fue el jueves, yo lo que me estuve aquí, hablar con la oficina técnica para ver qué solución. Yo no he hablado todavía con la oficina técnica, pero después de hablar con esta señora, me he dado cuenta de que es muy difícil que los niños vayan a la carretera, en aquel parque al que yo me estoy refiriendo, porque hay un seto que se ha puesto, precisamente, con esa intención, y que, por allí, un niño de tres años o de cuatro años, me imagino que es de diez años, pues, si sale a la carretera, ¿por qué le da la ganancia? Tiene sentido para no hacerlo, ¿no? Es muy difícil que por ese seto se vayan a meter los niños, pero, en fin, es algo que yo le he planteado la oficina técnica. Y al hilo de plantear la oficina técnica es que esa pregunta que usted hace ya se ha hecho con anterioridad, y ya se ha planteado, y existe el informe de don Agustín Calda, que dice que no es necesario más cerramiento en aquel parque. Don Agustín Calda sigue siendo técnico de este ayuntamiento, y afortunadamente sigue estando vivo, con lo cual, lo que le estoy diciendo, es perfectamente contrastable. él es responsable de los parques, entre otros temas de este ayuntamiento. Usted me ha hablado también de un cable de la calle Cantueso, que el viernes, precisamente, me llamaron por teléfono para denunciarlo. Don Pedro Sánchez, de la Balmora de la Mata, más conocido como Pedro Fontanero, que vive en los caños, para que no es algo que el alcance se inventa, es que me llamó por teléfono. Y lo que yo hice fue llamar aquí, para que automáticamente hablaran con el señor Nava o el señor Flete, y acudieran ese mismo día, cosa que me consta, a ver por qué esos cables estaban allí, de quién es la responsabilidad, y a veces la responsabilidad no tiene por qué ser del ayuntamiento, y a lo mejor es que ni puede tocarlos. Yo desconozco cuál es la respuesta, aunque alguien le ha dicho que la policía ha puesto alguna cinta, ¿no? Es decir, que estuve con los ministros míos, necesariamente, de ese tema. Hablo de otro tema, de la Charca Mayen, que no está accedida a la Sociedad de Pescadores en su observación en absoluto, no la gestiona la Charca en la Sociedad de Pescadores, la gestiona que este ayuntamiento, cuestión distinta, es que a la Sociedad de Pescadores se le permita utilizarla para pescar, lo mismo que hace en el pantano de la Desahoyal, exactamente igual, es algo que tiene perfectamente organizado el Concejal de Deportes, que es raro que organiza algo bien. Pero le puedo asegurar que eso que usted plantea está dentro del proyecto que ya existe de Confederación Hidrográfica del Estado, que ya existe el proyecto. Sí, señor. Creo haberle respondido a las tres preguntas. La señora Miguel plantea el tema de la fuente de piedra, que efectivamente es algo que también está previsto su utilización desde la Concejalía de Infraestructura, como se suele hacer, como cualquier cosa que pueda aprovecharse, no algo del año 47, sino que no fuese del año 47. El año 47 le imagino que el señor Concejal de Infraestructura lo mirará con mucho más cariño, porque fue el año que yo nací, y a lo mejor quiera hacer la pelota al alcalde, y por eso querrá también conservar esa fuente, pero lo tiene en cuenta. La maquinaria del reloj de la villa, pues es una sugerencia que tomamos nota, que veremos en qué situación está y que veremos la oportunidad de que se pueda utilizar en algún sitio. Teniendo en cuenta teniendo en cuenta que el reloj no es, no era y no es en consecuencia del ayuntamiento, que el reloj es de la iglesia. ¿De dónde te lo cedieron? Sí, sí, cuando me cedieron, yo cuando me cedaron una cosa que me la cedaron por escrito. Lo que se hizo en aquel momento, y yo lo recuerdo, lo que se hizo en aquel momento fue, como yo no tenía que almacenarlo, llevarlo al almacén, pero cuando lo cedaron por escrito, con todo respeto, dicho también, con la iglesia en otro lado, o sea, por escrito y firmado, entonces consideraremos que es nuestro. En cuanto al abarcamiento de la chimenea, creo que el señor Pascual tiene información suficiente, aunque creo que el expediente está pasado al señor secretario, si es, ¿no? De alguna propuesta que hay, y son los tres temas que ha preguntado. El señor Rodríguez pregunta un tema y pregunta y hace una afirmación. Yo no puedo compartir esa opinión, esa afirmación de que Navarro no es taurina, tampoco digo lo contrario. Es decir, cuando yo vea un manifiesto, y aún así lo dudaré, porque de recogida de firma sabemos todo el mundo mucho, recogida de firma ante notario, cuando uno se retrata de verdad, con el DDI en una, y firma en papel, pues se firma como en par de hecho. Y cuando alguien dice, yo recodo 100 firmas a favor, pues yo le digo, yo recodo 200 en contra, y que seguro van a ser lo mismo. Esto es así, estas cosas suelen funcionar así, por lo tanto, yo no me atrevería a decir, con tanta profundidad como usted ha dicho, que Navarro Moral no es taurina. Yo creo que en Navarro Moral hay muchos taurinos, muchos, muchísimos, que se desplazan a muchos sitios de la geografía regional, y más que la regional, la geografía nacional, a ver toros. Creo que hay, además, magníficos aficionados a los toros. Ahora, cuestión distinta es que usted diga, seguramente no hay 10.000 aficionados a los toros, yo no sé, si no hay 10.000, ni hay 5.000, ni hay 2.000. Lo que sí es cierto y verdad es que ahí se han celebrado festeos taurinos con dispar situación. Pero, desde luego, usted ha hecho una pregunta, pero en la pregunta llevaba muchas afirmaciones. Usted ha hecho muchas afirmaciones, no ha hecho solo una pregunta, porque si hubiera hecho una pregunta clara, concreta y concisa, yo le estaría respondiendo solo a la pregunta clara, concreta y concisa. ¿Ustedes piensan privacidad a la plaza de toros? Le diría, sí o no. Pero es que usted ha hecho afirmaciones. Y, además, afirmaciones y ha hecho descalificaciones, suaves, pero descalificaciones, diciendo, como ustedes no han sido capaces de gestionar la plaza de toros, nosotros hemos sido capaces, muy capaces de gestionar el multiuso más de vista y aviado. ¿Por qué es lo que es? Pese a que alguien diga una plaza de toros, no. Dentro de esas actividades se pueden hacer toros, pero está concebido para otras muchas actividades y, de hecho, de 20 o de 24 actividades, actividades como tal, no hablamos de entrenamiento, son muchos más. Actividades como tal, en el multiuso que se puedan hacer, pues ahora vamos a hacer una corrida al año o se hacen dos corridas, como se ha hecho este año. Luego no es una plaza de toros a luz, no es una plaza de toros, es para muchas más actividades. Y creo que la gestión no le corresponde al ayuntamiento hacerlo porque es algo que no entiende. El ayuntamiento creo que no debe ser empresario caobino, en mi opinión, y no lo ha sido. Y salvo borraras excepciones, yo no conozco, no conozco, como digo, no exista ninguna plaza de toros como tal, que insisto, esto no lo es, que gestione un ayuntamiento. Porque la plaza de toros más importante del mundo, que son las ventas, que es propiedad de la Comunidad de Madrid, nunca la ha gestionado la Comunidad de Madrid. Y por la Comunidad de Madrid han pasado gobiernos del PP y gobiernos socialistas. Y ninguno ha cambiado de criterio con respecto a la explotación. Y es mucho más antigua que eso. Y nunca, la ha explotado la Comunidad de Madrid. Es decir, ha sacado a licitación, como se saca en la licitación cualquier edificio público para su explotación, se saca a licitación, el ejercicio de esa actividad viene de forma total, yo lo desconozco como es, de forma total o de forma marcial. Yo no sé, si la Comunidad de Madrid tiene concedido el uso y la explotación de la plaza durante todo el año, no solo para festejos, taurinos, y cuando se hacen allí conciertos u otra cosa, lo alquila, no lo conozco. Confieso que no lo conozco. Pero sé cómo actúan en los sitios y cómo han hecho en Plasencia, y vos lo vas a decir lo mismo, en Plasencia no ahora. En Plasencia gobernando el PP y gobernando el PSOE, cuando ha terminado el contrato de adjudicación de la plaza de toro, ya que ya es solo plaza de toro, peor que la de Naval Moral, o dicho de otra manera, la muestra mejor que la de ellos, y de eso sí podemos presumir, sin duda de ninguna clase, la han sacado a licitación por 10 años, por 8 o por lo que sea, que tampoco me lo sé de memoria. Y yo le he entregado al señor secretario hace 15 o 20 días, no recuerdo cuántos, le he entregado el pliego de condiciones de Plasencia para que le vea, para que le estudie, que me imagino que como no puede ser de otra manera, tendrá algún informe preceptivo del secretario y del interventor de Plasencia. Yo se lo he entregado para que le estudie y veamos la posibilidad, en primer lugar, si ese pliego es correcto, si ese pliego nos interesa, y por otra parte, si ese pliego se puede adaptar, porque aquí no vamos a sacar a concurso, si lo sacamos, el edificio multiuso, no vamos a sacar a concurso el edificio multiuso, el edificio multiuso tiene que seguirse dedicando a actividades organizadas por el ayuntamiento y a otras actividades que puedan organizar quienes sean, que nos lo ofrezcan, que nos lo interesa. Es decir, por eso hay que matizar el pliego de Plasencia, supongo, porque lógicamente es solamente para todos si es que llegamos a decidirlo y ver en qué número de años. Así que yo espero que con esa respuesta les haya quedado claro que ahora mismo no hay ninguna decisión tomada al respecto, pero sí está iniciada para estudiar, y está iniciada por una razón, y por una razón que yo creo que ustedes conocen y su portavoz sí conoce, porque yo se lo expliqué el primer día cuál era la situación, y que a mí es algo que no me gusta porque es algo de lo que tengo un desconocimiento absoluto, ¿no? Lo que me gusta es que nos pretendan meter goles en un momento determinado, cosa que no ha sido afortunadamente en esta última corrida que ha habido porque escuchando a los que saben de esto, pues ha sido una corrida de las que no se ven en 50 años en la venta en la descripción exacta, por dos faenas impresionantes de uno de los tres matadores. Entonces, como quiero que no tenemos que encontrarnos en esa tesitura de tener que andar recabando informes, opiniones y demás, pues estamos estudiando la posibilidad de que eso se encauce por otra vía. La señora Medina preguntaba dos cosas, el segundo tema ahora le daré la palabra a la señora Rodicio sobre el tema del incómodo escolar de Rodicio, no tengo ni idea, pero de la residencia de mayores le diré lo siguiente. Sobre el tema no específico de la residencia de mayores, pero sí sobre todo el tema competencial como consecuencia de la ley de racionalización, yo me imagino que ustedes estarán viendo conocimientos por ayuntamientos que estén gobernados por compañeros suyos, de la transformación que se ha producido como consecuencia de esa ley. Aunque no todo haya entrado en vigor, pues eso ha hecho cambiar sensiblemente el panorama de las competencias municipales, cosa que por otra parte era algo demandado por todos los ayuntamientos, es decir, con independencia de que posiblemente no haya satisfecho al cien por cien, yo diría que a lo mejor satisfecho al cien por cien, yo creo que no satisfecho a nadie, es una opinión personal, ¿no? Entonces al hilo de esas circunstancias y previendo el futuro, hemos estado la semana pasada con el señor secretario, el portavoz municipal y yo mismo, a la Dirección General de Administración Local, en la que hemos mantenido una reunión con los asesores jurídicos de allí para saber a qué atenernos en muchos temas que se iban a plantear de futuro y no encontrarnos con la sorpresa de un informe negativo de secretaria y de allí, no lo podemos hacer, nosotros ya no lo podemos hacer y eso no tenemos competencia. Como ha ocurrido, ya lo digo, y por eso vamos a tener una reunión la próxima semana, creo que es la 14, con la directora de la UNED, y eso sí me preocupa bastante, ¿no? Porque en eso fue rotundo el señor secretario del ayuntamiento y fue más rotunda la asesoría jurídica de la Dirección General de la Administración Local de ellos, eso no hay que decir, o sea, eso simplemente, el ayuntamiento de allí no puede pintar nada, cero, a partir del 1 de enero creo del 2015, es decir, este año había un periodo transitorio. Entonces, estuvimos viendo todos los temas de competencias, una reunión bastante larga, todos los temas de competencias, de lo que sabemos que no es competencia de, ha dejado de ser porque tenía municipal, o podría dejar de serlo, o está en el filo de grabada y queríamos clarificar, ¿no? Y entre estos temas surgió, como no podía ser de otra forma, el tema de la residencia, porque estaba en la inminencia de terminación de la hoja. Conviene decir en principio lo siguiente, yo me he manifestado desde el primer momento y no me iba a manifestar de una forma distinta ahora. Bueno, ahora no podría manifestarme de una forma distinta, porque me lo impedía la ley, es decir, yo por convicción no me iba a manifestar de una forma distinta, pero la ley me lo impide, además. Pero, insisto, yo no me iba a manifestar de una forma distinta en el sentido de decir que el ayuntamiento de luego no iba a explotar esa residencia. Eso lo he dicho siempre, que eso iba a ser una explotación indirecta. Es algo que hablé con el anterior responsable, cuando había un gobierno socialista en la junta, el señor Campón, y que fue el que me recomendó un sistema que es el mismo que me han recomendado ahora, la gestión indirecta. Es decir, que eso es sacar a concurso la explotación de la residencia. Hay una cosa que es la siguiente. A mí me buscaría, a mí me buscaría.